La Peña Literaria La Luciérnaga del Sur de California es un encuentro de poesía, narraciones, arte y música que cada mes procura mantener viva nuestra lengua hispana y las tradiciones culturales de Latinoamérica. Buenas noches, empezamos la Peña número 98 de La Luciérnaga. Una Peña especial porque parte de este evento va a ser retransmitido en Canal 2 en Colombia. Ander Frausto nos trae con su voz y su guitarra música de las cuencas urbanas chilenas que a diferencia de las cuencas bravas y choras referidas al campo habla de lo marginal de la ciudad y sus burdeles en el proceso de industrialización. ¡Gracias! 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 El de los sonetos y cancionero dedicado a Laura Así el poeta es parte de su tiempo Mientras que sus alas no distinguen el pasaje entre el antes y el después Este libro cabe bien en las manos Se acomoda, se abre Las hojas al tacto se doblegan Las imágenes devuelven del espejo a una mujer amada o por amar Lo que pudo haber sido y fue en la imaginación del poeta Lo que nunca fue y es en el poema Así Julio borra la frontera entre lo vivido y lo imaginado Entramos en el mundo creado por él Como quien entra en otra realidad Y para mí eso es señal de buen escribir En la posada inútil Sueños de mefítica lujuria destruyen sus catálogos eróticos El friasco se empapa de abstinencia involuntaria En la mujer incandescente se apaga el kamasutra Lecciones se derrumban con sueños de fuego adúltero Hombre castrado declara escuelas sentimentales en quiebra La cama rígida cobija odio envidioso Mientras la pared se estremece y el vecino comparte sus clamores Al continuar la lectura del cancionero de Amael Encontramos versos cortos Llenos de sabiduría De un hombre que ha cultivado los diversos caminos del sentimiento Y como todo buen amante de la lectura Continúa, creo yo, plantando rosas sobre el mar Mauricio Campos Soldados de papel La novela de Gabriel Lerner Con un poco de historia Describe el drama del soldado en el frente de batalla Presa de la incertidumbre En las actuales guerras de corta duración De modo que la mayor parte del tiempo uno está preparándose O sea, esperando que algo suceda Y en esa espera que algo suceda Se cuecen las personas Se vuelven locos Se vuelven salvajes Se vuelven uno contra el otro Por el temor de lo que va a venir en ese momento Y también porque tienen una esperanza No solamente salir con vida Sino también irse a casa Porque de vez en cuando A los soldados Les toca una licencia Y ese es el trasfondo de la novela Hay quienes restan importancia a las circunstancias Considerando las meras obras del azar Porque contravienen todas las leyes de causa y efecto De espacio y de tiempo Sin embargo es precisamente su naturaleza caprichosa Lo que suscita curiosidad Las circunstancias abren una ventana A un universo más misterioso De lo que nos imaginamos Y nos ponen en sintonía Con los efectos de las consecuencias cósmicas Estamos en la Peña Literaria La Lucérnaga Del mes de noviembre Mi nombre es Jairo Duque Y en esta ocasión Tengo el gusto de presentar Para nuestro reporte al Canal 2 de Cali A Néstor Fantini Integrante del Consejo Directivo De la Peña Literaria La Lucérnaga Néstor Estamos cerquita de hacer La Peña Número 100 ¿Qué es La Lucérnaga? ¿Y cuáles son esos momentos más importantes Más destacados en el tiempo que lleva funcionando? Buenas noches Jairo Buenas noches televidente de Canal 2 La Lucérnaga es Como mencionó Jairo Un experimento cultural Que surgió allá por la década del 90 Comienzo de la década del 90 Cuando un grupo de intelectuales Argentinos, colombianos, chilenos De distintas partes de América Latina De aquí de Los Ángeles Se juntaron en cerca de una calle Incluso me recuerdo el nombre La Brea Con el objetivo de crear un ámbito Para poetas, escritores, músicos, latinos Y la experiencia, o sea, a lo largo de los años Continuó con distintas variantes Pero siempre con el objetivo fundamental De tratar de promover la literatura en español De asegurarnos de que los valores culturales Que hemos traído de los distintos países de América Latina Y de España Se mantienen y se reproducen Por supuesto, o sea, hubo altibajos Hubo momentos hermosos de la Lucérnaga Hubo épocas difíciles Y en ese sentido podemos decir que Hemos tenido dos etapas Una que desde ese nacimiento de la década del 90 Hasta 1997 Cuando dejó de funcionar temporariamente Y después resurgir de la Lucérnaga En una segunda etapa Que fue a partir del 2005 hasta hoy en día Casualmente en enero Vamos a cumplir 100 meses consecutivos de reuniones Reuniones que hemos tenido en distintos lugares De Los Ángeles Aquí en Norfridge Muchas de esas reuniones En mi casa También en la casa del gran escritor colombiano Ducardo Inestrosa En North Hollywood En la casa de la poeta argentina Un excelente poeta Elsa Frausto Y su esposo Ander Músico También que ha escrito algunas cosas muy interesantes Y hemos hecho toda una serie de actividades Por supuesto, ¿no es cierto? Hemos creado un concurso internacional de literatura Que ha tenido éxito Que lo hemos reproducido en tres ocasiones Donde participaron cientos de escritores De distintas partes de América Latina y España Hemos también creado un sitio en internet La luciérnaga.com Que desde diciembre del 2007 Ha acumulado toda una serie de escritos De trabajos de nuestros escritores De gente asociada con la peña literaria de la luciérnaga Y que ahí están como un documento Para que cualquiera pueda acceder Y ver lo que esta gente Desde Argentina hasta México Ha contribuido, digamos, a este grupo Y por supuesto Muchas otras actividades en la comunidad ¿No es cierto? Hemos hecho lecturas en bibliotecas en su momento Hemos tenido picnics Porque la luciérnaga para nosotros No es solamente promover literatura Sino también es una reunión de amigos En donde hemos acercado a gente De distintas partes del continente Así que un gran abrazo para la gente de Colombia Que sin la menor duda Es un integrante Ese país es un integrante fundamental De nuestra peña Muchas gracias Néstor Este es un reporte de Infórmate News Con Jairo Duque desde Los Ángeles Para el Canal 2 El canal de nuestra gente en Cali, Colombia Gracias por ver el video